Desde Live con Duratex, les voy a hablar un poquito de las medidas estándares de un clóset o vestir. Muy importante a la hora del desarrollo de nuestros proyectos para que el espacio tenga la funcionalidad adecuada. Entonces, acá tenemos uno, estamos en el centro experiencial de IDEO Centro Comercial en Medellín. Acá tenemos atención de la tienda del Triplex y también tenemos todo el producto aplicado donde pueden ver los colores en gran formato y fuera de eso aplicados, pues mucho más fácil. De pronto tomamos la decisión o nuestros clientes toman la decisión mucho más fácil ya que tenemos el producto especificado. Listo, entonces hablemos un poquito de nuestro clóset o vestir. Y este tiene una característica que utilizan mucho, pero de un tiempo acá se dejó de utilizar en Medellín. Sobre todo acá localmente se dejó de utilizar el concepto del rebanco. Vean que empezamos en la parte inferior del rebanco y del piso. Bueno, normalmente vemos que los clósetes en la parte inferior no tienen piso. Simplemente tienen la vantosa, está directamente el piso. Pero es muy bueno, sobre todo para cierto sistema corredizo, el sistema que carga en la parte inferior, no el que carga en la parte superior, que ya lo hemos visto en varias clases. Para este sistema que carga en la parte inferior es muy bueno tener un piso en el mismo tablero aglomerado. Este piso lo vamos a empezar a 10 centímetros y vamos a hablar de adentro hacia afuera en nuestro clóset o vestir. ¿Cuál es la funcionalidad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la cocina, pensamos en la modulación. Bueno, vamos a modular el clóset o el vestir. Entonces, ¿qué voy a poner en el clóset o en el vestir? Voy a poner camisetas, voy a poner camisas, voy a poner vestidos, voy a tener muchos zapatos. ¿Doblo más ropa de la que cuelgo o cuelgo más ropa de la que doblo? En fin, eso es parte de analizar el tema de nuestro vestir. Pero lo primero que quiero que piensen es en el gancho de ropa. El gancho de ropa es el que define en gran parte la profundidad de mi clóset o vestir. Bueno, yo hablo de clóset y vestir, pues normalmente el clóset lo trabajamos con puertas y el vestir lo trabajamos abiertos como el que tenemos acá especificado. Entonces, cuando yo les digo que pensemos primero en el gancho de ropa, que lo ven, eso necesita un espacio en profundidad de nuestro clóset o vestir. Normalmente un gancho de ropa mide 45 centímetros, pero se busca tener una medida más de holgura e incluso de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a mis prendas, irme hasta un poco más de 45. Cuando yo hablo de 45, mejor dicho, pensando a ras. Entonces, del fondo hacia afuera, normalmente ponemos este gancho a 22.5 centímetros, pero lo recomendable ahora, pues, que tenemos prendas de punto más robustas, chaquetas o de pronto en otros países donde tengan estaciones que tienen, que les llaman camperas, unas chaquetas mucho más grandes, pues obviamente esta prenda necesita más espacio en profundidad para colgar. Entonces, en este caso, la parte interna del clóset o vestir, partiendo de 45 centímetros que mide el gancho, es recomendable de 50 centímetros en profundidad. ¿Listo? 50 centímetros en profundidad de la parte interna de nuestro clóset. Recuerden bien lo del piso. Recuerden que, les he dicho mucho, que hay un sistema en el cual prácticamente ponemos la guía, las puertas corredizas en el piso, pero últimamente se ven mejor presentados, digamos, los clóset o vestir en los cuales se les hace un rebanquito, ya que es simplemente un zócalo con el mismo aglomerado, un zocalito, y ahí mismo, sobre el guarda escoba, así este zocalito, pues, iniciamos nuestro clóset. ¿Ven? El guarda escoba allá. Ahí lo ven. Entonces, entre el guarda escoba y ese zócalo que yo estoy poniendo acá al frente, pues, iniciamos el piso de nuestro clóset o vestir. Muy bien. Otro tema importante de nuestro vestirero clóset es la altura necesaria para que este gancho o esta prenda pueda colgar. Acabemos. Una prenda necesita 90 centímetros para poderse ubicar. Entonces, ¿qué se recomienda? Dejar los 90 que necesita la prenda más un poco más de holgura. Un poco más de holgura. Entonces, vemos que estos espacios se trabajan de 100 centímetros, por ejemplo. En 100 centímetros, yo tranquilamente puedo poner la prenda. Y si voy a poner doble colgadero, es decir, si en esta parte inferior, en esta parte inferior, quiero poner otra prenda, aquí vemos, entonces, eso me da la distancia en la cual inicia el maletero. Entonces, vemos, una prenda, otra prenda, y ahí iniciamos el maletero. Si necesitamos 90 centímetros, 9 por 2, 18, 80, más 10 centímetros de holgura, pues, podemos tener, digamos, un maletero que inicia a 190 centímetros. Entonces, la parte central del maletero, la podemos trabajar mínimo de 1,90. ¿Para qué? Para que me cuelguen dos prendas. Ese maletero puede reducir, si no necesito poner este tipo de prenda, sino vestido. Para vestido, ya manejamos otra altura diferente, que es de 160 centímetros. Entonces, vean que yo debo analizar primero, o sea, cuál es la modulación de mi vestido closet, porque no todos colgamos más de lo que doblamos, no todos doblamos más de lo que colgamos, y viceversa. Entonces, necesitamos primero analizar la funcionalidad, porque a veces tenemos 50 zapatos, más zapatos que ropa, entonces, ahí es donde yo entro a revisar los espacios de mi closet o de lo que tiene. Pero siempre, siempre, partiendo de las medidas estándares que les estoy diciendo en este momento. Entonces, vamos de piso maletero, 1,90, y ahí inicia el maletero. El maletero normalmente requiere un espacio de 40 centímetros, como mínimo. Entonces, si tenemos 1,90 más 40, nos da 2,30. 2,30 es la altura ideal para el closet o vestido, con doble colgadero y maletero. Sin embargo, el tablero tiene un largo de 2,44. Por lo tanto, yo me puedo ir con ese largo del tablero, para poder tener un maletero mucho más alto. Que no me quede 40, sino que me quede 50 centímetros, por así decirlo. Eso sí, si tengo techo, para lograr esa altura, porque normalmente vemos que ya los apartamentos nuevos los entregan entre 2,22 y 2,35 como máximo. Pero hay casas donde tenemos doble altura, pues como en este caso, en el cual, pues, podemos aprovechar todo ese espacio. Lo de arriba simplemente es algo de exhibición. Comemos como el vestido hasta este punto que tenemos en esta zona. ¿Listo? Entonces, la profundidad interna, la altura, el espacio del maletero, la disposición de los ganchos, de acuerdo a si son prendas como camisas, buzos, o si son vestidos. Y también tenemos que hablar de los espacios para doblar, para bols. Aquí tenemos unos espacios que, obviamente, por, digamos, por espacio acá de la sala de exhibición, son muy amplios, pero, por favor, no los lleven a menos de 40 centímetros. Que normalmente, unos entrepaños de clóset van entre 40 y 50 centímetros, los entrepaños que llevan todo el clóset. Con una altura de 30 centímetros estaría bien, ya que si tenemos más altura sería espacio desperdiciado. ¿Espacio desperdiciado en qué? ¿Usted no le ha tocado que doble una torre de camisas y eso de LK? LK. Ahí es. O sea, no es necesario tanta altura entre entrepaños, porque en este caso, pues, va a ser espacio que no va a ser funcional. Acá tenemos algo que está muy en tendencia. Vean, vean, las bandejas. Estas bandejas para zapateros son muy funcionales, realmente son muy funcionales. Acá tenemos una bandeja, yo digo que muy extensa, pero es que vean la característica del riel. Mostrándome por el lateral, por fa. Vemos que es un riel montaje bajo oculto, que tiene más capacidad de carga y que permite un entrepaño más largo. O sea, si fueran rieles comunes, no pueden hacer esta gracia, porque el entrepaño máximo lo pueden tirar hasta 80 centímetros. Acá tenemos un entrepaño que supera los 100 centímetros, pero es por la capacidad de carga del riel montaje bajo. ¿Listo? Acá tenemos. Este tema de los zapateros también es un tabú. O sea, no todo el mundo maneja el mismo tipo de calzado. Yo siempre recomiendo, hagan el ejercicio, análisis, modulación con su cliente y van a entender de acuerdo a la necesidad del cliente, la distribución de todos estos objetos que tenemos acá. ¿Por qué lo digo? Porque es que pueden ser botas los que, el zapato que más sucede tiene. Imagíname, usted vaya y le venda el vestir a un cantante, a un cantante de música popular. Ahí no le ponen tenis, yo no le ponen la altura, no va a dar. Ahí necesitamos ese otro tipo de modulación para que le dé la altura para la vuelta que él se pone. Entonces, es así, es que nos volvamos un poquito psicólogos y que logremos que el cliente previsualice, previsualice que lo que yo les estoy mostrando acá, explicado en un papel, eso no, no va a ser efectivo. Porque es una cosa lo que yo dibujo, otra cosa lo que está pensando el cliente, otra cosa lo que estoy pensando yo, lo que estoy tratando de explicar. Pero si yo tengo la forma de que mi cliente previsualice, ahí vamos a lograr el objetivo, que es para lo que estamos hoy acá en esta clase con la nueva herramienta de diseño. Que yo considero que, aparte de ser un apoyo, para mí como carpintero, que no tengo la habilidad de generar o de manejar un programa de diseño, es más un apoyo para el cliente final, que va a ver que su proyecto va a quedar tal cual como lo estamos modulando en el diseño. Entonces, el cliente final va a quedar muy agradecido cuando tú le muestres en esta herramienta de diseño todo el ambiente que tú le estás vendiendo y así van a quedar todos contentos. ¿Listo? Vengámonos por aquí. Yo les muestro la herramienta de diseño. ¿Claro, lista? Listo. Déjame decir, Caro, nos va a explicar aquí una cosita, hombre. ¿Se está recorriendo? Yo no la conozco. También estoy... También estoy aquí de... Mejor dicho, espectador con la herramienta de diseño porque la verdad es nueva. O sea, ha estado, cierto, ha estado, digamos, desde el año pasado en pruebas y finalmente ya cualquier persona la puede utilizar. Caro. Sí, Jaime, claro que sí. Hoy estamos haciendo, a través de este espacio con Camilo, el lanzamiento oficial de la plataforma Diseño Express. Entonces, hoy vamos a empezar a desarrollar un primer espacio, que es un espacio de cocina. Vamos a hacer un recorrido, cómo ingresar a la plataforma, qué funcionalidades tiene. Y a lo largo de estos live vamos a empezar a desarrollar otro tipo de ambientes para que todos aprendan y podamos empezar a dominar la plataforma y a profundizar en ello. Entonces, lo primero que les queríamos contar es que la plataforma es muy sencilla, no hay necesidad de tener ningún tipo de conocimiento en diseño, ni tener ningún tipo de... Pero requisitos en computador, no. Entonces, digamos que en computador lo básico, ¿cierto? Un computador normal. O sea, obviamente un teclado, un mouse. Y la característica del computador también normal. Es una característica normal porque todo está en la web, en nuestra página. Entonces, los diseños que se hagan, todos esos proyectos que vamos creando van quedando en la plataforma. Podemos acceder a ellos con el perfil que vamos a crear de cada persona para que siempre puedas empezar a ese perfil tuyo. Solamente tú tienes acceso a los proyectos que vas creando y puedes ir eliminando, puedes ir duplicando, puedes ir creando nuevos proyectos, pero cada persona va a tener acceso a su... digamos, como a su carpetica en donde va a tener cada uno de los proyectos que va a ir creando. Eso es muy buena noticia porque en el computador mío que se demora 10 minutos para aprender va a funcionar según eso. Claro que sí. Entonces, si quieres por aquí... Claro, primero. Les voy a mostrar cómo se ingresa. Decinos primero por dónde ingresamos para que de pronto, si alguien tiene el computador a la mano, pues también vaya ensayándolo mediante la clase. Listo. Entonces, vamos a ingresar por la página web de Duratex, que es duratex.com.co. Cuando ingresamos a la página, ella pues nos abre y nos vamos a ir acá a este botoncito que dice Servicios en Línea y acá en Servicios en Línea nos vamos a ir a Duratex a un clic. Nosotros hemos venido hablando mucho de Duratex a un clic y es la sección, digamoslo, de alguna manera de nuestra página web en donde Duratex alberga todas las soluciones digitales que hemos creado para el carpintero. Entonces, tenemos a Diseño Express, que es la plataforma de la cual vamos a hablar hoy. Tenemos a Academia Duratex, que es la plataforma de conocimiento y de capacitación. Tenemos a Simulador, que el simulador, digamos, que es una plataforma o es una app porque también la podemos descargar y tener en nuestros móviles en donde tenemos ya ambientes predefinidos y simplemente hacemos las combinaciones. Y tenemos el plano de corte o el optimizador de corte, que es en donde pues ya podemos, cuando ya tengamos unas medidas y tengamos ya un mueble de alguna manera, digamos, diseñado y acotado aquí, podemos saber cuántas láminas se consume nuestro proyecto para poder cotizar con nuestro distribuido. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a entrar a Diseño Express. Entonces, en Diseño Express vamos a encontrar una herramienta que es supremamente amigable, es muy intuitiva. Claro, te interrumpo. Por primera vez, él nos va a pedir que nos registremos. Yo me voy a... Ah, ahí va. Me voy a salir para mostrarles. Es muy fácil. Ustedes ingresan acá con un correo y una contraseña que siempre pues vayan a ingresar y le dan ingresar. ¿Sí? Como yo ya estoy registrada, entonces yo le voy a decir que voy a entrar aquí con Google. Muy bien. Por primera vez, él les pide que diligencien los datos. Si yo me voy acá a mi perfil, los datos que me pide la plataforma son nombre, el apellido, el correo, un teléfono, una dirección y cómo me voy a registrar, ¿cierto? ¿No es el mismo de Academia Duratex? Exactamente. Es exactamente el mismo de Academia Duratex. Ok. Y debo pues como de aceptar la política y le doy a aceptar. Como yo ya estoy registrada, entonces simplemente me voy, digamos, a lo que es la plataforma como tal. Entonces, acá en la plataforma vamos a encontrar que tenemos aquí, espérenme, yo vuelvo e ingreso para que miren ustedes cómo es que uno debe de ingresar. Entonces, acá, el primer pantallazo que me muestra dice acá mis proyectos. Como yo ya he creado muchos proyectos porque pues venimos haciendo muchos ensayos y muchas, digamos, como recorridos en la plataforma, pero pues obviamente ustedes van a ir creando como todo este compendio de proyectos. Estos botoncitos que tenemos en esta parte de abajo es como el menú que me va a permitir a mí crear el proyecto. Entonces, yo por acá voy a ver, este es para duplicar un proyecto, aquí lo guardo, este es el perfil, por aquí lo comparto y estos dos son los que más voy a utilizar. El del lapicito porque es con el que voy a diseñar y en el de complementos y módulos porque ese es el que me va a permitir elegir los módulos o complementos ya prediseñados que trae la plataforma. Es una plataforma muy amigable, muy intuitiva y parte de complementos o de estilos de muebles, digamos que según el espacio que yo elija ya son habitualmente utilizados, es decir, si yo elijo una cocina me va a mostrar módulo inferior, módulo superior y para cada uno de ellos me va a ir mostrando como normalmente se utiliza para diseñar una cocina, si es con puertas, si es con entrepaños o si es módulo inferior con cajones, ahorita lo vamos a ver. Super. Este botón yo lo recomiendo mucho cuando vayan a ingresar por primera vez a la plataforma porque acá nos van a hacer un turguiado. Lo que nunca hacemos, lees las instrucciones. Exactamente. Un turguiado pero muy sencillo y fácil y cortico, son unos videitos o este ya nos muestra como el paso a paso en la plataforma en donde nos va a contar cada botoncito para qué sirve. Entonces, este más, ¿para qué sirve? Para crear un nuevo proyecto. Ah, acá me muestran los nuevos proyectos, entonces yo elijo por cuál camino me quiero ir y así sucesivamente me va haciendo un recorrido por la plataforma. Muy bien. ¿Cierto? Bueno, entonces, vamos a ingresar acá como vamos a crear un proyecto, yo le doy el más y me va a sacar estas cuatro opciones. Entonces, esto es el corazón de nuestra plataforma en donde yo voy a poder elegir entre cocinas, voy a poder elegir entre cuatro tipos de cocinas o hacerla desde cero. Esto es súper importante porque me va a ahorrar mucho tiempo, me va a ahorrar digamos como la posibilidad de yo poder cerrar un negocio con mi cliente rápidamente. No, es que el que más lo agradece es el cliente ahí. Exacto. Entonces, esta plataforma lo que busca es que nuestros carpinteros o las personas que están en este mundo del diseño, de este mundo del mobiliario, podamos cerrar negocios rápidamente mostrándole a nuestros clientes cómo le queda su mueble, cómo le queda con ese color aplicado, mostrarle una visual en 3D porque aquí vamos a poder hacer diseños en 3D, no vamos a depender digamos de un diseño en 2D plano sino que vamos a tener es un diseño en 3D y lo más importante rápido, práctico, sencillo para lograr la venta y ahí ya pasar digamos a la segunda fase que es ya tener un plano acotado y ahí sí ya puedes hacer un despiece pero la fase inicial que es el diseño acá lo vamos a tener para que luego vamos a donde nuestro cliente digamos acá estamos en ID o estamos acá con la tienda del triples entonces le pedimos la cita a Brian para que nos haga el diseño pero Brian nos dice yo le puedo dar la cita para el próximo martes yo necesito cerrar el negocio hoy con mi cliente entonces yo le hago esa propuesta inicial acá en diseño express mi cliente me la aprueba y luego ya me siento con Brian con todo el tiempo del mundo y hacemos ya el plano acotado hacemos despiece y hacemos plano de producción pero para cerrar tomar decisión para cerrar el negocio para tomar decisiones para tener un tema muy rápido y ágil entonces acá me dice me pide que le dé el nombre al proyecto entonces yo le voy a decir cocina cocina 1111 ay Dios mío entonces cocina cocina casa pongámosle aquí casa casa blanca entonces yo le doy aceptar muy bien él graba mi proyecto y me crea mi cocina bueno inicialmente vengan que yo aquí me salte un paso importante y y fue que acá esperen en cocina yo me fui por cocina con isla pero les quiero mostrar yo puedo elegir entre una cocina con isla puedo elegir una cocina en u puedo elegir una cocina lineal una cocina en L o hacer un diseño personalizado desde cero entonces yo les voy a hacer el ejercicio de las dos maneras una cocina digamos con isla que es esta que elegimos y luego cómo sería yo hacer mi diseño desde cero entonces digamos que esta es una cocina con isla típica yo puedo empezar a hacer algunos cambios porque puede que esta no sea exactamente la cocina que quiere mi cliente sino que yo le debo de modificar ciertas cosas como por ejemplo puede ser el tono de los materiales o la ubicación de algún tipo de mueble entonces vamos a ir como por partes entonces que otras funcionalidades tiene la plataforma estos dos yo les decía estos dos botoncitos son el corazón de la plataforma entonces yo por acá me voy a unas funcionalidades en donde la plataforma me permite abrir y cerrar las puertas para mostrar cómo se ve mi mueble ocultar los complementos o ponerlos ocultar el mesón y poner el mesón y también le puedo poner un piso que simplemente me va a ayudar a que se vea muy similar a lo que tiene mi cliente como para que mi cliente de alguna manera recrear ese espacio hacia ambiente real de mi cliente si casi todos los clientes le preguntan a uno con el piso que ya tengo como que puede salir y los renders digamos que ese es el corazón mientras más realista sea ese render que yo le pueda presentar a mi cliente finalmente va a ser más fácil tomar la decisión y que él se vea identificado con ese espacio ok aquí me fui al cubito de módulos y complementos y acá inmediatamente el programa me dice bueno usted que quiere diseñar o que quiere modificar el mueble alto el mueble bajo o la isla o la alacena o la torre de oros ¿sí? entonces por decir algo yo digo yo quiero mueble alto voy a a cambiar unas tonalidades en este mueble alto porque el mueble pues mi cliente quiere otros tonos entonces yo me voy por acá y acá en este modulito entonces yo digo listo el sistema me permite cambiar el frente o el interior de este mueble ¿por qué? porque hoy en día el interior también es muy importante resaltarlo como una posibilidad de poder personalizar hoy en día se utilizan mucho los unicolores se utilizan los tejidos entonces también lo podemos lo podemos ir personalizando entonces por decir algo yo voy a ir cambiando acá y yo quiero poner que sea en ámbar puedo elegir por las familias de Duratex o si no tengo mucho conocimiento le doy acá a ver todos y simplemente me los va colocando en orden alfabético entonces digamos que yo quiero cambiarlo y lo voy a cambiar estos frentes a ámbar entonces yo voy cambiando los frentes de mi mueble alto bueno este me lo cambia al interior si lo doy interior porque es un mueble abierto le doy interior y lo voy a cambiar todo ámbar ámbar al interior de todos mi mueble alto entonces para revisar que me haya quedado todo bien abro y cierro por aquí me quedó faltando este le doy interior ámbar ahí me lo cambió interior ámbar y acá me lo cambió entonces por ejemplo aquí logré tener este este digamos esta esta funcionalidad cierto que el mueble bajo yo lo quiero en 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 otro madera digamos que lo quiero en ahorita que es un diseño que se está usando mucho que ha gustado muchísimo que es el sagano acá lo tengo en interior vamos a cambiar primero los frentes con sagano lo vamos a ir cambiando todo y toda esta modulada cada uno de sus módulos si cada uno de sus módulos ahorita te lo te lo voy a mostrar como partiendo de la funcionalidad de hacerlo personalizado voy armando cada uno de de esos módulos acá acá ya también me lo cambió y acá también y luego le voy a hacer al interior para que se vea también el sagano al interior entonces si yo quiero hacer simplemente unos cambios sutiles en temas de tonalidad puedo hacerlo de esta manera o si ya quiero hacer otro tipo de cambios puedo elegir o tomar un mueble ya prediseñado como este y simplemente hacerle un cambio por decir algo mi cliente no quiere que acá sea con puerta batiente ok sino que también quiere que sea con puertas entonces yo elimino este módulo le doy simplemente suprimir él me lo elimina y luego me voy acá a complementos digo mueble alto y elijo el módulo que quiero complementar entonces digo yo quiero que sea superior dos puertas entonces él me pone el superior dos puertas acá lo puso yo lo puedo correr ah bueno perdón que me lo puso fue aquí yo lo 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 subrayo me lo llevo para para atrás que fue donde elegí el otro donde lo donde lo eliminé siempre se mueve la flechita rojita si creo que estás parada en la flechita rojita este es nuestro cursor que nos va a permitir ubicar los muebles y moverlos cierto entonces digamos que acá entonces ya lo debo de 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 volver a cambiar por el tono que que ya lo había organizado cierto los otros que había dicho que era ámbar entonces si ya yo digo bueno miren que si me cambió antes era puerta abatible ahora es con con puerta doble cierto me abre y ahí digamos que esto es como para cambios muy sutiles en proyectos que mi cocina inferior va con fondo que la cocina superior va con fondo le puedo poner los fondos aquí tenemos esta opción acá dice fondo largo superior fondo corto bueno esto pues es simplemente elijo el fondo lo voy acomodando ustedes no sé si vieron que acá cuando yo elegí el mueble me sale la funcionalidad de las medidas yo puedo cambiar para poder lograr esa personalización puedo cambiar las medidas de mi mueble yo puedo cambiar el alto el ancho el alto y la profundidad en este caso digamos que está en 70 centímetros tanto el ancho como el alto y en 45 de profundidad pero yo podría cambiarlo y personalizar listo vamos a hacer bueno muy importante guardar siempre los proyectos la plataforma me lo va a guardar se demora obviamente un poquito cada módulo que hay ahí se le puede cambiar la medida todos a todos a la isla a cada uno de los módulos y se le puede adicionar un entrepaño no no se le puede adicionar entrepaño sino que ya lo que tú haces es que escoges otro módulo eso que ya lo tenga exactamente pues ya está el módulo simplemente lo cambio por el módulo que yo necesito ajá perfecto bueno acá está guardando tenemos preguntas eche las preguntas a ver se pueden cambiar las ubicaciones de los módulos es una y la segunda está cuántos proyectos pueden guardar listo si puedes cambiar las ubicaciones de los módulos miren que yo por ejemplo yo puedo decir este módulo acá me paro lo corro cojo este digamos lo corro y el que y el que tenía aquí lo corro para acá puedo hacer eso lo que pasa es que en la medida de que yo empiece a hacer esto pues obviamente de alguna manera tengo que tener mucha precisión acá con lo que voy moviendo para que pues obviamente me quede nuevamente estético y me quede a la realidad de la necesidad de mi cliente cierto y hasta cuántos proyectos puedo guardar hasta el momento digamos que es infinito nosotros obviamente vamos a ir revisando la necesidad y vamos a ir mirando ese volumen de proyectos que va guardando nuestro servidor pues como les comentaba ahorita si va a estar alojado eso está en un servidor eso es una url web simplemente está alojado en nuestra página es un portal completamente gratuito seguramente con el tiempo vamos a ir haciendo depuraciones de proyectos es decir seis meses no sé puede que sea un poco menos un poco más de seis meses que tendremos que ir haciendo depuraciones para alivianar la plataforma pero hasta ahora está estipulado simplemente que queda abierto puedes guardar los proyectos sin problema no te van a borrar miren yo todos los que tengo entonces lo mismo ustedes pueden ir creando también sus perfiles claro el diseño se puede descargar y de ser así en qué formato puede exportarse listo el diseño tú lo puedes descargar cuando lo descargas te vas acá por compartir diseño inmediatamente te da la posibilidad de descargar y se te descarga como una imagen esta es una imagen que tú ya con esta imagen ¿qué haces? con eso vende pues exactamente esta imagen la mandas por whatsapp a tu cliente o le haces una presentación en powerpoint o le haces un documento con muchas vistas y con muchas posibilidades con varias combinaciones y le haces un pdf para que el cliente luego pueda visualizarlo de una manera bien organizada muchas vistas qué pena claro o sea si vos lo rotas te saca el pantallazo como lo tengas en el momento es decir rotalo como así ahí o sea que me saldría esa vista también sí la idea es que sí en este momento digamos que me lo está colocando siempre de frente pero es por un tema de logo que estamos como tratando de organizar pero la idea es que sí te lo muestre de muchos ángulos precisamente para lo mismo y lo mismo a nivel por ejemplo de abierto y cerrado ¿cierto? yo se lo puedo mostrar abierto y cerrado y le voy mandando los pantallazos con el mouse yo puedo ir jugando yo puedo ir diciendo bueno mire por ejemplo cómo se ve acá en esta visual cómo se ve como si fuera como así de planta cómo se ve de frente cómo se ve para este otro lado por ejemplo yo le puedo decir también lo voy a mostrar sin la nevera con la nevera le puedo poner también otro tipo de complementos súper importantes interesantes como por ejemplo aquí yo le puedo poner un microondas le puedo poner algo de decoración le puedo poner una campana por ejemplo en este caso como es un una tipo isla isla siempre va a tener la campana que normalmente es una campana que va descolgada un segundito aquí muy bien y que ya yo ubico ¿cierto? por ejemplo acá tenemos una funcionalidad funcionalidad que es una funcionalidad de rotar que me la me la da el cursor si yo quiero mostrarle a mi cliente el detalle en mayor detalle por ejemplo su isla yo le puedo hacer una toma la cocina solo de la isla y decirle esta isla viene con con puerticas y entre paños también tenemos otro tipo de isla si esta isla no le gusta yo la puedo suprimir la elimino y por acá le voy a poner isla y me van a salir otro tipo de islas isla con cajones o isla con cajones y con cubierta o isla con puertas y cubierta porque hoy en día hay muchas personas que quieren solo la isla como si fuera un comedor auxiliar no para cocinar pero también se puede utilizar como para cocción y también digamos como la función de una de una isla convencional entonces yo puedo decir yo quiero esta que viene con cajones y con cubierta la puedo ubicar normalmente él me la ubica en el plano pero yo la puedo mover según el área que tenga mi cliente y pues nuevamente pues puedo eliminar la campana o la ubico en el planito para que me quede acá como equidistante al mueble y ya entraría pues a hacer como los ajustes en temas de de tonalidad porque ya habíamos hecho un cambio aquí de tonos cierto que nos fuimos con el aquí en beta voy a buscar a sagano nos fuimos con sagano para el interior y para el exterior entonces yo puedo acá también simplemente listo le puedo mover la medida de pronto yo no quiero que sea de dos metros está muy grande sino que mi cliente la quiere por decir algo de de mil ochocientos borrarle el cero eso al principio lo ponía así pero ya quedó de mil ochocientos entonces es normal si me sale acá el cero pues es ah bueno está ahí a ver yo lo borro acá exacto de mil ochocientos o sea de un ochenta y lo mismo el ancho y lo mismo la perdón el alto y la profundidad muy bien entonces miren acá puedo mostrar el detalle de mi isla para que el cliente vea le doy rotar lo ubico y eso lo puedo hacer con todos y cada uno de los muebles ahorita porque estamos en cocinas pero los invitamos para que estén súper pegados porque vamos a ir trabajando en otros tipos de muebles y vamos a ver la funcionalidad también cuando se diseña un start de televisión cuando diseño un closet o un vestier o cuando diseño por ejemplo un mueble de baño que también lo tenemos acá otra funcionalidad es por ejemplo otros complementos que me permite tener acá la aplicación y es que puedo también cambiarle por ejemplo el tono del mesón que uno dice hay clientes que les gusta es el mesón negro por ejemplo cierto que está muy de moda no quiero el blanco convencional el tipo cuarston o tipo piedra sinterizada sino que yo lo quiero realmente diferente entonces yo acá puedo cambiar el mesón no sé si vieron que acá lo oculté pero también lo puedo cambiar entonces yo me puedo ir por acá para los complementos y puedo elegir mueble alto mueble alto acá mueble bajo ahí cualquiera lo quiero negro entonces me lo pone negro ajá cierto o lo quiero en un mármol gris o lo quiero en el blanco entonces pongámoslo así como en este negrito para que podamos ver como la diferencia por acá este mueble esta isla me quedó un poquito esto es muy milimétrico porque así es la pero ya eso ya uno le o sea escogerle el tiro al cursorcito y listo exactamente entonces ya yo puedo guardar este proyecto y le puedo hacer los diferentes ángulos para poderle compartir a mi cliente y que pueda tomar decisiones con eso y con una cotización por metro lineal ya prácticamente queda lista la visita de cotización o sea se cierra en una sola ida y no tiene que estar uno buscando el servicio de diseño no tiene que estar uno esperando lo que también es muy importante pero no poner a esperar a un cliente pues para que previsualice esto la idea es que sea súper fácil rápido y que logremos el diseño en instantes listo que pregunta Silvi por va el tamaño del ambiente se puede modificar es decir si es una cocina de 1.50 buena pregunta puedo modificarlo a si es a una de 2.50 primera pregunta es decir cuando hago el plano debo ingresar medidas del espacio bueno por ahora no se tiene esa funcionalidad simplemente digamos que empiezas a diseñar a jugar con las medidas pero no nos permite cambiar el plano general pero viene con una medida estandarizada este plano de cuánto viene esta medida o sea es decir la alcoba que me acabaron de mostrar que son las dos paredes el piso la de atrás esa viene con qué medida no te sé decir exactamente en este momento camina medida lo consulto y se los cuento pero aproximadamente estamos hablando más o menos de unos 6 metros cuadrados aproximadamente es un espacio pues bastante grande porque incluso si ustedes ven acá está la posibilidad de que se diseñe por ejemplo una cocina en U que es bastante grande ¿cierto? normalmente una cocina voy a ponerle aquí para que nos tome esta cocina en U y no la traiga es normalmente un espacio bastante grande ¿cierto? pero el área general les quedo debiendo el datico porque no lo recuerdo en este momento en cuánto quedó pero es un espacio pues grande si de pronto si voy a diseñar una cocina muy pequeña de unos 50 de pronto si me puede quedar un poco perdida en el ambiente porque si está muy pensado como para espacios un poco más grandes ok entonces si yo me salgo de acá yo me salgo de acá este módulo entonces saldría acá ok si tú te sales por ejemplo empiezas a diseñar y te va saliendo del plano pues él te lo va colocando te lo deja colocar pero te advierte que ya te está saliendo del plano pues me salí del área exactamente pues igual me la deja hacer o sea me deja presentar el mueble si se me va a salir pues del área así acá me metí a la opción de diseñar desde cero porque les quiero mostrar lo fácil que es igual está pensado pues para la medida estandarizada de los ambientes pues porque una cocina para andarla en patines no sino que hasta ciertas áreas y también pues muy de manera pues muy o sea cumpliendo el área de trabajo el círculo de trabajo todo eso otra pregunta que pena antes de que sigan si después de terminar da la opción de optimizar no en este momento este diseño digamos que diseño express está obviamente en la primera fase nosotros vamos a seguir trabajando para lograr conectarlo con nuestro optimizador de corte seguro llegar allá exactamente pero inicialmente solo está para diseñar aquí por ejemplo me metí al módulo de diseñar personalizado ah pero espérame caro yo te interrumpo pero es que la idea es irla trabajando para cuando ya tengan los complementos ya de otro módulo ya uno está un volador en eso ah claro no es que la herramienta la idea es que la empecemos a aprovechar desde ahora para que o sea lo que yo les digo poder lograr más agilidad inmediato lograr tomar decisiones en color en que si quiero cajón si quiero puertas si quiero entre paños si quiero mesón si no quiero mesón porque nos permite tener unas funcionalidades muy interesantes que con el tiempo se va a demostrar que va a ayudar muchísimo a tomar decisiones en temas de fabricación acá les voy a mostrar como se hace desde cero súper rápido porque ya se nos está acabando el tiempo de live entonces yo ingresé a personalizar ¿cierto? a desde cero a diseñar personalizado y acá entonces le di mueble alto entonces me salen todos los módulos prediseñados para diseñar esa cocina entonces yo voy a empezar voy a empezar a decir listo acá quiero este quiero dos puertas batientes luego mi cliente quiere el espacio digamos para campana luego tengo por aquí otro con puerta y el de la nevera y el mueble alto de nevera que es este perfecto y luego me voy a mueble bajo y en mi mueble bajo tengo con cajones con puertas simplemente inferior dos puertas tengo el de lavaplatos tengo solo cajones entonces voy a empezar como a elegir él me los va ubicando de manera ergonómica conservando a nivel visual ¿cierto? porque acá nosotros no tenemos unas medidas o sea tú sí te puedes parar acá y sabes cuánto te mide este mueble ajá y lo mismo te paras acá y sabes cuánto te mide este otro por si lo quieres modificar pero cuando hagas cuando bajes la imagen él no te va a sacar medidas ¿cierto? parece un espacio de cuatro metros solo lo vas a saber tú parece un espacio de cuatro metros de acá a acá más o menos según los módulos que estás ubicando pues ahí por encimita súper amplio pues para hacer cualquier proyecto exacto bueno aquí por ejemplo este aquí voy a poner el de cocción porque puse campana entonces obviamente tiene que ser coherente ¿cierto? entonces voy a poner el de cocción al lado de mi campana y luego voy a elegir otro que sea como cajoncitos y aquí ya dejo el espacio libre porque aquí ya iría mi nevera perfecto entonces vamos a poner esa perdón vamos a poner por aquí esa nevera en los complementos ¿cierto? ajá vamos a poner esa nevera simplemente ya se ubica con nuestras flechitas ¿cara ese complemento de pronto se puede cambiar la medida? ¿no? hay unos complementos que sí lo permiten como en los muebles de baño yo puedo cambiar las medidas de de mi de mi lavamanos de mi mesón pero en este caso en la cocina no en la nevera si lo dejamos como con una medida muy estándar este mueble de nevera yo recomiendo siempre dejar 100 centímetros ahí me imagino que será el espacio que está ahí sí que es un metro aquí me salió un poquito mire que ahí me sacó como un un mensajito porque me estaba saliendo de de la fuera de la dimensión exacto me estaba saliendo como del área de diseño entonces acá me quedó ya desde cero miren que tan fácil y ya yo puedo decir bueno también quiero agregarle la isla como lo hicimos ahorita o quiero agregarle una alacena quiero agregarle una torre de hornos en caso de que no lleve cocción acá digamos que quiero una alacena me voy para las alacenas y aquí me saca una alacena ya puedo jugar con ella si la necesito más para acá pues para que no no estorbe por acá y para que sí sea pues obviamente a la medida al espacio que tiene si de pronto si de pronto acá al frente hay unas cocinas que son frente y frente cierto o sea que yo puedo trabajar ese también simplemente lo giro y empiezo a hacer el otro módulo acá al frente de la cocina si digamos como si aquí tuviéramos como una pared en vez de tener una isla si eso que la cocina tiene mueble frente y frente entonces normalmente en vez de la isla que fuera una pared que ahí se utiliza mucho a la siena y también el lado de la zona claro yo simplemente lo que hago es que roto este mueble por decir algo y ya lo corro más con el área de tránsito me lo traigo para acá me lo traigo un poquito para atrás y lo empiezo a ubicar eso ya empiezo a hacer ahí toda mi pared perfecto acá pues bueno lo tengo que rotar otro poquito porque me quedo con los cajoncitos hacia allá más o menos esto es como lo que te entiendo si eso que eso fuera todo un aparente ya seguir los módulos hacia acá digamos que esta alacena pues es una alacena abierta doble lineal pues exactamente bueno que más les cuento digamos que esto es como la funcionalidad de esta recordando los ambientes fase inicial los ambientes entonces lo que vamos a poder diseñar es cocina cierto en cuatro tipos de cocina que son las convencionales o libre que fue el último ejercicio que hicimos también tenemos por aquí que lo vamos a ir explorando tenemos muebles de baño con lavamanos doble que está muy de tendencia de sobreponer y de empotrar lavamanos sencillos con gabinete grande con gabinete pequeño o también desde cero también en esta en esta plataforma podemos encontrar closet y vestier este es espectacular por medio de módulos voy a poder crear también estos closet y estos vestier puedo ponerle puerta puerta corrediza puerta batiente es súper chévere es de lo que más da es súper complejo ubicar al cliente en el espacio de un vestier porque uno ve un cuarto muy grande y cuando pone el vestier hay no quepo cierto entonces ahí puede servir demasiado esa modulación y por último tenemos el ambiente de sala o estar de televisión donde también voy a poder elegir estos ambientes ya prediseñados o hacerlo desde cero con todo el tema de listones ah tiene listones también si tenemos módulos con listones con panel trasero digamos de soporte de televisor fijo sin el panel con mueble superior con mueble inferior como lo necesitemos para la necesidad que tenga nuestro cliente entonces es una plataforma obviamente que se va a ir complementando que la vamos a ir trabajando que la vamos a ir mejorando pero necesitamos que la empecemos a explorar que ustedes a explorar y sugerir también ¿cierto? reinventando exacto y que empecemos a hacer uso de todas estas herramientas que Duratex pone a disposición de sus clientes para facilitar el proceso de venta no sé si ya lo tiene o si no pues yo creo que será algo de lo que más pronto se puede implementar cuando nos mostraste la imagen ya la fotico a mandársela al cliente de pronto que simplemente apareciera con la medida la medida total el largo el alto y la profundidad así como muy general son muy generales porque para que el cliente ya sepa y en cuestiones de contrato también es bueno que quede claro el tema de las medidas y yo creo que eso lo arroja pues súper fácil para personas como yo que somos carpinteros que no somos arquitectos que no somos diseñadores que estamos más metidos en la parte operativa pero y que trabajamos para arquitectos o para diseñadores en ocasiones pero que también a veces trabajamos para nosotros es decir que nosotros mismos vendemos y que no manejamos herramientas de diseño es una gran forma de que nuestro cliente pueda previsualizar el proyecto así que pilas pues diseño express para que la empecemos a utilizar a implementar mejor dicho de ahora en adelante no recibo bocetos cuando me escriban provee esto provee aquello no no mándeme mándeme el módulo en diseño express para para yo analizarlo y me manda las medidas porque no le entiendo o sea que de ahora en adelante solo le voy a entender con esto listo pilas nos vemos pues gracias caro a ti cami chao chau